Pues estimamos que en este feriado de Semana Santa salgan de viaje desde la Terminal Terrestre de Guayaquil aproximadamente unas 200, 2.000 personas y unas 32.000 desde el Terminal Terrestre de Pascuales. Adicionalmente, ¿ustedes cómo llevan el control de la venta de los boletos? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, la Terminal Terrestre de Guayaquil y de Pascuales administradas por la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil cuenta con un sistema automatizado el cual está enlazado directamente con las cooperativas lo cual nos permite controlar lo que son rutas, frecuencias y valores. ¿Hay que importe también el tema de la seguridad? ¿Usted trabaja en la Terminal Terrestre para darle seguridad a sus usuarios? Constantemente, pues la Terminal Terrestre de Guayaquil y Pascuales están aplicando medidas de seguridad para poder darle esa certeza, esa tranquilidad a nuestros usuarios. Como medidas principales pudiéramos mencionar el incremento y reforzamiento de agentes de seguridad privada, personal interno de la terminal y también la solicitud y coordinación con las entidades de control como Policía Nacional, agentes metropolitanos, donde permanentemente nos colaboran, pero en estos tiempos de feriado nosotros solicitamos el incremento de unidades para poder reforzar y dar tranquilidad a nuestros usuarios. ¿Especativas por las personas que también lleguen producto de que en Guayaquil se celebra la profesión? Sí, bueno, realmente es una fiesta más religiosa, están las puertas abiertas para poder asimilar todo este flujo de usuarios que viene por este tema o por cualquier otra situación a la ciudad.